Y de nueva cuenta, Irina Baeva interpreta a la pareja de Gabriel Soto. Y aunque muchas personas pueden llegar a pensar que trabajar al lado de Gabriel Soto siendo Irina Baeva, prometidos en la vida real, es una enorme ventaja. La actriz asegura que más que nada es un enorme compromiso. Ella comenta que el galán está repleto de cualidades, que a pesar del tiempo que llevan juntos, la sigue sorprendiendo y dejando con la boca abierta. Primero que nada, Irina comentó que Debra es uno de sus personajes favoritos, a los que ella ha interpretado. Sin embargo, se dio a conocer que fue muy difícil conseguir su personalidad, diciendo lo siguiente. En el momento en el que me llega el papel, leo que se trata de una mujer que toma la decisión de perder a un bebé en un matrimonio feliz. Al final, uno como actor no está para juzgar a nuestros personajes. Estamos para encontrar la justificación de sus razones, para entenderlos, ser empáticos. Porque es la forma en la que el público también lo sea. Hay una similitud bastante grande entre Debra e Irina Baeva. Y esto es que ambas son mujeres muy independientes. Irina comentó que en su caso a ella no le gustaría dejar de trabajar por ser mamá. Ella sabe perfectamente que cuando uno ya tiene hijos no piensa diferente y las cosas cambian muchísimo. Con sus propias palabras, la actriz rusa mencionó. La verdad es que esto lo digo ahorita porque no soy mamá. Sin embargo, siempre he pensado que en el momento en el que uno decide tener hijos, cambian las prioridades y se trata de reajustar ciertas cosas. Gabriel Soto e Irina Baeva han compartido pantalla en otras dos telenovelas y en una obra de teatro. Ahora nuevamente están compartiendo el set. E Irina comenta que Gabriel es un actor sumamente generoso. Expresándose de su ahora prometido, Irina también agregó. Gabriel siempre llega estudiado, siempre llega a tiempo, a menos que yo lo retrase. Ja ja, no es cierto. Además es un hombre muy humilde. Y yo le sigo aprendiendo de cómo se relaciona con la gente que está en el set. Cómo respeta a cada uno del equipo. Poniendo su granito de arena para que el resultado sea el mejor. Sobre si Gabriel es el esposo soñado, Irina comentó que exactamente sí lo es. Pero que Gabriel no es el hombre que ella visualizaba. Esto porque al final de cuentas uno piensa en ese príncipe azul. Pero ya cuando lo conocemos, vemos que ese príncipe tiene muchos colores y no solamente. El azul, el verde, el morado, el rosa y sin fin. La vida nos puede sorprender de una manera muy interesante. Dándonos algo que probablemente nunca soñamos. Pero a ver, al final de cuentas, Irina Baeva y Gabriel Soto se iban a casar. Pero pues ya pasó un tiempecito, ¿pa cuándo la boda? Para terminar esta entrevista, la propia Irina Baeva contestó. A mí también me gustaría que ya fuera. Aunque ahorita tenemos los preparativos en pausa por la telenovela. Pero esperamos que para mediados de años se pueda realizar la boda. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.